¿Qué es la historia de Jonatán y David? El rey Saúl se levanta contra David porque lo cela, porque el pueblo canta, Saúl derrotó a los mil y David derrotó a los diez mil, siente celo, nunca siente celo. Si a otro le va mejor que usted, usted tiene gracia por lo que tiene, deje de estar mirando a los otros, desgracia a Dios por lo que tiene, gloria sea el nombre del Señor. Y este hombre celoso lo quiere matar a David, David tiene que huir, él no quiere pelear, él eligió no pelear con su hermano, ¿sabe por qué? Mi problema no es con mi hermano, mi problema es con el infierno. Ese es mi problema, no es mi hermano el problema, es el infierno el que yo tengo problemas. Así que con él, ni hola ni chao, nada que ver. Ahora con mi hermano puedo solucionar, puedo llegar a un acuerdo. Entonces, fíjese usted, Saúl persigue a David, si me ponen lo que les dije, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe, no temas, le tiró una mano, le hallará la mano, le tiró una mano el que estaba siendo perseguido. Aprendamos entonces en este tiempo a dar una mano, a ser solidarios los unos con los otros. Y eso se llama amor, el amor cubre multitud de pecados. Haga algo por el que no tiene, haga algo por su iglesia, no esté esperando que la iglesia le dé, haga algo por su iglesia, sea parte, comprometida. Comprometida, no solo, venga a ver, no solo el Zoom, voy a ver por el Zoom, no, no, el Zoom sirve para situaciones límites, para situaciones límites, está bien, está bien, pero esto es compromiso. Esto es tarde, si pongo el hombro, lo hago por amor, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mientras vamos siguiendo en tema, yo quiero hablarte ahora lo que sucede. Fíjese usted, Éxodo capítulo 8, porque hablo de cómo nosotros debemos escuchar qué es lo que nos dice el mundo, qué nosotros le decimos al mundo. El mundo pregunta, la iglesia responde. Nosotros tenemos, cuando Dios va a sacar al pueblo del cautiverio, y hoy quiero hablar de eso, extendiéndome a un mundo de expansión, de bendición y de prosperidad en medio de la pandemia. En medio, no sé si estoy hablando muy rápido. No sé si comió hoy día bife de liebre, qué, pero estoy, yo mismo me doy, estoy acelerado, para Carlito, parate, parate. Fíjese usted, las plagas de Egipto fracasa la primera porque el faraón endurece su corazón, y viene la segunda plaga, que es la que yo quiero hablar hoy, que es la plaga de la rana. ¿Por qué la rana? Porque la rana significa una deidad para los egipcios, o significaba, era señal de fertilidad. Por eso era representada por una mujer con cabeza de rana, un cuerpo muy agradable, el problema estaba en la cabeza. Señores, hoy con el movimiento feminista, tenemos lleno de cuerpo de mujer con cabeza de rana. Y entonces escuchamos el croar de la rana. No escuches el croar de la rana, escucha el canto de la paloma. Cantares 8.12 dice, la voz de la tórtola, la paloma, se ha hecho oír en mi país. Aleluya, la voz de la tórtola, la voz de la paloma, la que te trae paz, la que te bendice. Ahora escúcheme, en esto, nos dice 8.1, si la ponemos en la NTB, mejor, si no, bueno, nos reglamos con esto, nos reglamos con esto. Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué me sirva? Faraón no quiere saber nada, porque Faraón nos quiere esclavos, nos quiere aislados, nos quiere en cuarentena. Guau, 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 nos quiere en un eterno confinamiento, nos quiere para ello poder decir lo que quiera. La señora Ebe de Bonafini, que en una época, antiguamente, supo ser una de las abanderadas de los derechos humanos, perdió dos hijos, que la represión, el golpe militar le llevó, esa mujer herida, empezó a activar la política, etc. El otro día dijo, los evangelistas, pudren la cabeza de la gente, pudren la cabeza de la gente, son igual que los macristas, ya nos pegaron con Macri. Y entonces, ahora nosotros tenemos que actuar. Oramos, somos mansos, pero hemos presentado una denuncia penal ante el gobierno argentino, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, y ante el INADI. ¿Qué nos va a decir la señora Donda? No lo sabemos cuando ella no tiene respuesta para sus empleadas. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir una vicepresidenta que le ha hecho juicio al ANSEE porque pretende tres pensiones más? No le alcanza con lo que tiene. Señores, es el país que tenemos. El mundo dice y nosotros qué decimos. Y por favor, no quiero enfocarme políticamente en esto, porque también tenemos para hablar del gobierno anterior, que todavía no me dan respuesta qué hicieron con 57.000 millones de dólares que entraron al país. Nunca en la historia del FMI dio un préstamo semejante como le dio en Argentina. 57.000 millones de dólares, dígame dónde están, no hay un peso. El mundo dice y yo me pregunto. Como ellos preguntan, yo también me pregunto. Entonces no me quiero dejar en catucer y comerme el caramelito que me quieren dar los políticos. ¿Usted entiende? El coroar de la rana, que habla la rana. Nunca hubo tantos muertos de mujeres canallescamente violadas, golpeadas, muertas, como hay ahora. Cuando más habla la rana, más desgracia hay. Es porque se activa, se activa un mundo espiritual. Se activa un mundo espiritual. Y vean acá la cantidad de feminicidio. Es espantoso. Es espantoso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué política vamos a emplear con esto? ¿Eh? ¿Qué política? Y ante una acusación de una mujer que se enojo contra el Mario, va a decir, ¡ay, me pegó! Y ya lo meten preso al Mario. No le dan derecho ni a réplica. Después le darán derecho, pero mientras tanto se tiene que comer unos días la sombra. Mientras tanto andará sin cinturón y sin cordones. Porque lo primero que le quitan a los presos en los cordones y el cinturón para que no se ahorquen la celda. Usted pregúntese. El mundo pregunta. Nosotros respondemos. Vean lo que dice la Biblia. Amadiro, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Y cuando hablo de amar, no estoy hablando solamente de un amoreros o un sentimiento... Si no hablo de la ternura con que hay que tratar a una mujer. Sin embargo, a la mujer no le dice, ama a tu marido. Dice, sujeta a vuestro marido. En otras palabras, respeta a tu marido. La palabra sujecio no tiene que ver con esclavitud, sino con una actitud del corazón. En la Biblia dice, sujeta a los unos a los otros en el temor de Dios. Sujeta. Es una actitud del corazón. Entonces, el hombre tiene que amar a su mujer, porque la mujer necesita ser amada, ser tratada como vaso más frágil, no débil. Porque yo soy un convencido de que la mujer, en muchos casos, es más fuerte que el hombre. Nosotros somos papás, en cinco o diez minutos, la mujer tiene que andar nueve meses con una panza. Al que tiene entendimiento, entienda. El que entienda, no se ponga colorado. Pero es así. Amad a vuestras mujeres. El hombre no necesita que la mujer lo ande salameando. Ay, te quiero cositas mías. Nosotros sí, en mi caso no, pero los casados tienen que amar, porque necesita la mujer escuchar eso. Necesita escuchar eso. ¿Usted me entiende? En cambio, el hombre no. Si usted le dice, ay, te quiero, vamos, y te miras, salir, me sale. Pero la mujer no. Por eso, amad a vuestras mujeres, es decir, dedicales. Tratadla como vaso más frágil, como algo especial, como un tesoro. Entonces, eso el mundo no lo entiende, por eso los golpes, por eso la crueldad, porque no entiende lo que es amor. Aún en la misma iglesia tenemos que tener cursos para padres, reuniones para matrimonio, por la gente nueva que se va incorporando, pero también con lo que ya tenemos unos años, que también necesitamos ser recordados en esto. El mundo se pregunta, la iglesia responde. Así que acá Dios le dice, vamos a sacar el pueblo. Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo. Basta de seguir esclavo de un sistema. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Y le dice a Moisés, regresa a ver a Faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor, deja irme al pueblo para que me adore. Vamos, adelante. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de rana por todo tu territorio. Vamos adelante. El río Nilo se colmará de rana, saldrán del río, se meterán en tu palacio. Primero al que va a atacar a Faraón. Que se preparen los gobiernos de este mundo. Que se preparen los que van manipulando el mundo. Que se preparen. Esto va primero para el presidente. ¿Por qué? Porque lo bueno y lo malo entra por la cabeza. Señores, vi la despedida de la señora Angela Merkel, la ministra alemana de la primera potencia de la economía del mundo. Por lo menos de Europa. Por lo menos de Europa. ¿Cómo se despide? Dice, pero usted no tiene empleada doméstica en su casa, no me hace falta. Con mi marido nos arreglamos, entre los dos. ¿Pero quién le cocina? Cocino yo. ¿Y si no cocina mi marido? Él nunca designó a un familiar en un puesto de gobierno. No tiene autoprovisto. Vive en el mismo departamento que antes de asumir hace 18 años atrás. Y un periodista le dijo, pero usted a menudo usa ese mismo trajecito. Es que a mí el pueblo me eligió para ser primera ministra. No modeló. No tiene joyas. No tiene un acto de corrupción. 18 años. ¿Cómo no va a ir adelante así? ¿Cómo no va a ir adelante? Pero cuando Dios habla, los demonios, los demonios, porque la Biblia dice, mi pueblo clama el leño y el leño le responde. Tiene un ídolo hecho por mano de hombre, grabado, tallado en una madera, en una piedra. Puede ser bronce, puede ser plata, puede ser oro. Pero ese ídolo te habla porque dice, espíritus de mentira, espíritus de mentira, representado en la rana, le hablan. Entonces cuando tenemos un presidente que es budista y que se dice cristiano y viene a la iglesia, y se llevaron por él, le regalamos Biblia, pero él es budista, no hace caso a los consejos bíblicos. Después le va como le va. Y viene a ti otro y le da ala y vino y se fue la otra señora. Y todos son simpatizantes, todos son buenos cuando se juntan con nosotros, después hacen todo lo contrario. Entonces uno se piensa, ¿qué piensa el mundo? Que somos bobos, que somos idiotas, que nos usan con un sentimiento electoralista. Basta, basta, basta. El mundo se pregunta, nosotros respondemos, basta. Porque los demonios que van a salir se le van a pender primero en la casa. No van a empezar por el pueblo. No van a empezar en la B, comienzan en primera. Comienzan en primera. Fíjese, se meterán en tu dormitorio, sobre tu cama. Qué lindo estar durmiendo y que se le mete una rana, ¿no? Y a usted, hermana, que se le meta por el camisón, a usted, hermano, por el pijama. Espero que duerma con pijama. Hay que pensarlo, se te meterán en tu dormitorio, en tu cama. Fíjese. Entrarán en la casa de tus funcionarios. Ahí comienzan los ministros. Fíjese. Y de tu gente. Incluso saltarán en los hornos. Un pollito al horno con papa. Abre y salta una rana. Escuche. Incluso saltarán en tu horno y en los recipientes donde amasa tu pan. Está amando el pan, pum, salta una rana. Imagínese usted. Que se prepare el mundo, ¿eh? Se prepare el mundo. La historia nos habla lo que ella fue y lo que viene es. Atención. Esto no es un chistecito. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Las ranas saltarán sobre ti y sobre tu gente y sobre todo tus funcionarios. Más adelante, por favor, seguimos. Rápido. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile, Aarón, extiende la vara que llevas en tu mano sobre el río, los canales y las lagunas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. ¿Por qué no lo hizo Moisés? ¿Por qué no lo hizo Moisés? Porque Moisés es deudor de las aguas. Esas mismas aguas le conservaron la vida. Esas mismas aguas lo guardaron en el río Nilo de los cocodrilos hambrientos. Y Dios no lo va a poner a que maldiga algo que un día fue de bendición. Dios nunca te va a poner en una situación que tengas que maldecir algo que un día te fue de bendición. Sea agradecido. Agradezca a Dios. Dios respetó. Dios respetó ese principio. No le permitió a Moisés, sino le dijo, dile, Aarón, dile, Aarón, que con la mano extiéndala sobre el río Nilo, sobre las lagunas, sobre los riachos, los afluentes. Y ahí empezaron a brotar las ranas. Dice la tradición talmúdica, la perspectiva rabínica, dice que las ranas, la primera que salió fue una rana grande, ellos tienen sus escritos sagrados, y la gente le empezó a golpear con palos, con palos, con palos, con palos. Y más le pegaban, más se reproducían, más se reproducían. Pero mire lo que hace el faraón, trae sus magos, traen sus magos, dice la Biblia, pero los magos pudieron hacer lo mismo. Pero fíjense que el mundo, cómo se vuelve estúpido, cómo se estupidiza, que llaman a los magos para que se multipliquen la rana. Señores, sigan llamando, sigan llamando a los magos, vayan a los curanderos, sigan, 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 llámenos a los genios, llámenos a los abortistas, rodérense a esa gente, así les va a ir, así les va a ir. Hoy la iglesia les responde, les responde que renuncien a los espíritus de mentira, que renuncien a ese espíritu de rana que le croa, 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 la rana que le salta, que se le mete y se le mete por la cabeza, y le pegaban a la rana y más le pegaban, más se reproducían. ¿Saben por qué? Porque eso produce el enojo. ¿Vos te enojas? Yo me enojo con, tengo a Gladys acá, Gladys y a Gebron, me enojo con ellos, entonces yo los agredo con una palabra, ellos me responden, y yo les contesto, y ellos se doblan la vuelta, y yo les mando una artillería, y ellos me responden con una tanda de misiles. ¿Quién gana? ¿Quién gana enojado? ¿Qué solucionamos, señores? Hay que solucionar el enojo, hay que traer paz, hay que pacificar la nación. Escuchen los gobernantes del pueblo, escuchen, yo sé que me escuchan, yo sé que me investigan, escuchen. Hay que pacificar la nación, la gente está loca, está loca en la calle, usted ve cómo conduce, cómo se comportan, están locos en la calle, te agreden, como nunca antes los robos, la violencia. Señores, cada vez vivimos más entre rejas, esto es una vergüenza, yo me acuerdo del año 90 cuando empecé a frecuentar México por razones ministeriales, y los veía, y usted para entrar al blanco tenía doble puerta, entraba, se le cerraba una puerta, cuando se le cerraba la puerta a la espalda, recién se abría la otra y usted pasaba, y los policía armados, los veía en la calle con chaleco antibalas, y yo me, ¡ay, eso pobre gente, cómo vive! Y me admiraba de todo eso. ¡Ay, exactamente lo mismo! Todo América Latina, pero nuestra patria, nuestra patria, una tierra de gente de cultura, de gente bien, ¿qué nos pasó? ¿qué le pasó a nuestros gobernantes? El croar de la rana, cuando la rana habla, enloquece a la gente, hay que pacificar la nación, hay que cerrar las grietas, esto es lo que la iglesia le dice al mundo, bendito sea el nombre del Señor. Así que se llenaron de rana, y entonces Faúl dice, bueno, lo llamamos, y ella dice, ¿por qué no orás por mí? Porque eran colegas, se habían criado juntos, fueron al mismo colegio, fueron de la misma guardería, al mismo colegio, al mismo secundario, fueron a la misma universidad, se graduaron, se cree que Moisés era un exímio arquitecto, por eso todavía son testigos mudos, aquellas pirámides de Egipto, que fueron con rancés a la cabeza, los que edificaron una cultura por excelencia. Entonces el faraón llamó a Moisés y le dijo, rueguen al Señor que me quite las ranas de mi gente, yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Señor, fíjese usted, vamos, vamos, tú fíjala ahora, le dice Moisés, ¿cuándo querés que lo hagas? ¿Sabes lo que le dijo el faraón? Mañana, señores, hay cosas que no se pueden posponer para mañana, es hoy, hoy, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, mañana es la mentira piadosa con que se matan las voluntades moribundas. Mañana, mañana lo voy a hacer, mañana, mañana, no, no, es ahora, ahora, ahora. No, mañana empiezo, mañana empiezo mis estudios, mañana empiezo un trabajo nuevo, mañana voy a empezar a ver cómo cambio la cosa en el hogar, qué respuesta tengo para mi familia. No, es ahora, 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 hoy, acá en la reunión, cuando salga, vaya pensando en esto, acuéntese, haga planes, cómprese una agenda, un cuaderno y anote, anote, qué planes tiene, porque por eso, para eso hicimos las metas. Hoy estamos en el último día del primer eslabón de los 12 del año. Algo tiene que pasar hoy, hoy algo tiene que pasar. Aparte de ser el cumpleaños del Pastor Sergio, algo tiene que pasar. Hoy el cumpleaños del Pastor Sergio le captamos el cumpleaños feliz y el próximo domingo recibimos los regalos también. Se pone el colorado del Pastor Sergio, no le gustan las cosas. Pero en serio, recibimos regalos. Bueno, bueno, bueno. Entonces le dice, pero es ahora, no, mañana, mañana, no es ahora, diga conmigo, ahora. Hay cosas que tengo que saludar ahora, ahora tengo que, ahora, ahora. Y le dan palo a las ranas y las ranas más se producen. Ahora cuando ora el otro día, Moisés, miren lo que pasa, se murieron las ranas, se murieron las ranas, señores, se van a morir las ranas. El problema es que era tan grande la montaña de ranas que apestaba, malo aliente, olor fétido, que inundaba el ambiente. Señores, son las consecuencias de la desobediencia. Gracias a Dios el arrepentimiento trae pan, lo arrepentimos, pero quedan retazos atrás. ¿Qué hay que solucionarlo? Una vida desordenada viene a Cristo, el Señor le perdona, tiene la paz de Dios, comienza una vida nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, pero un bebé hay que aprenderle a cambiarle los pañales, a prepararle la mamadera, después empieza a gatear y luego los primeros pasos, ¿entiendes? Pero queda, queda, las consecuencias quedan, hay que solucionar ya el problema, ya, ya, ya. Dice, los egipcios la apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó toda la tierra. Señores, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a llevar años para reconstruir la Argentina. Esto no es abracadabra, pata de cabra. Por eso yo estoy diciendo con aquellos hermanos buenos, buena gente, que quiere involucrarse en la política, me parece fantástico, y dice, las cosas van a cambiar ahora porque estamos nosotros. Sí, sí, va a empezar un cambio, pero va a llevar un tiempo. Eso es lo que tenemos que prepararnos mentalmente. Nosotros estamos en la inmediatez, en ya, en ya, la inmediatez. No, 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 no. Hay cosas que llevan a restablecer un matrimonio. Por eso usted tiene herramientas en la escuela para padres, en las reuniones de matrimonio, tiene herramientas. Nadie, esto no es mágico. No es que lo van a orar y todo se soluciona. Claro que sí, cuando rendimos nuestra vida a Cristo comienza una vida nueva. Pero comienza una vida nueva, pero queda en la secuela del ayer. Por eso hay que arreglarlo cuando antes. Y cuando más chico es mejor. Por eso apoya la reunión de adolescentes. Por eso apoya la reunión de pre-adolescentes. Manda a sus sobrinos para que de chiquito los costos de una vida de desobediencia sea menor. Por eso estamos preocupados de restablecer el salón infantil para los niños. No le llamamos cita aquí, salón infantil. Va a llegar. Porque queremos trabajar desde... Porque cuando más temprano se trabaje, mucho mejor. Por eso, por favor, usted me está entendiendo lo que le digo. No escuche el rol de la clave. No, ya está todo perdido. No está perdido. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Por eso ya hablé ayer, perdón, el domingo pasado, hablé sobre el esfuerzo de poner el hombro. Salió a buscar la oveja perdida. Tenía 100, 99 la dejó en el aprisco. La dejó con un guardia en el aprisco, en el corral. Y salió el pastor a buscar la oveja y la cargó sobre el hombro. Señor, hay que poner el hombro. No esperé que otro haga el trabajo que vos tenés que hacer. Es la mujer que perdió la dracma, ¿se acuerda? Prendió la luz. Tiene que haber luz en la casa. Limpió. Hay que limpiar la casa. Es decir, hay que acomodar las situaciones que estamos viviendo. No podemos vivir siempre así. Podemos tener momentos difíciles de pelea, de desencuentro. Pero, señores, tenemos que tener respuesta para eso. Y cuando la mujer encontró la dracma, salió corriendo y llamó a todos los amigos y le dio testimonio. Vamos a dar testimonio en el amor de Dios. Vamos a dar testimonio en el amor de Dios. Que hay un cambio, bendito sea, en nombre del Señor. Pero si usted está escuchando el croar de la rana, se conforma con la rana y no ataca la rana con la oración, con la consagración, porque, señores, no es solamente venir a la iglesia. Es importantísimo venir a la iglesia porque es bueno los hermanos habitar juntos en armonía. Está bien, pero en nuestra casa, en nuestras vidas, ¿cómo nosotros vivimos? Venimos acá, cantamos como un santo y en nuestra casa somos como un demonio. Boca sucia, violento. Somos igual que el mundo. ¿Qué respuesta vamos a tener para el mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Así que fíjese usted cómo se van dando las cosas. Y yo le puse lo segundo que quiero hablarle ahora. Es la voz de la tórtola que nos habla cantar de los cantar. La tórtola es una paloma, es una ave migrante que el invierno, cuando viene el invierno, abandona la tierra y se va a otras tierras de calor. Pero llega el día que llega el verano y vuelve la paloma y canta. Y la Biblia dice, hoy se ha oído la voz de la tórtola en mi nación. Gloria a Dios, yo creo, yo creo que se terminan las ranas y que van a empezar a cantar la paloma del Espíritu Santo. Entonces, aleluya, van a cantar sobre tu casa esta noche. ¡Ay, la gloria a Dios! Tengo que decirlo esto, tengo que decirlo. Vas a escuchar los cantos de los ángeles. Y no estoy mistificando, no estoy haciendo una doctrina. Vas a escuchar, vas a escuchar campana a los ángeles. Te van a hablar en la noche, te van a cantar en la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Te despertarás con gozo, con alegría. Gloria a Dios. Nos terminará el tiempo de la amargura, el tiempo de dolor, porque la voz de la tórtola se ha hecho oír en nuestra nación. Eso me dice cantar de los cantares, capítulo 2, verso 12. Llegó el tiempo que se terminó el croar de la rana y canta la tórtola. Gloria sea el nombre del Señor. Seis pasos que quiero hablarte y que me quedan dos minutos, rápido. Seis pasos que quiero hablarte para cambiar el ambiente espiritual. Número 1, cantar de los cantares, capítulo 2, verso 8. ¿Qué dice? Cantar de los cantares, capítulo 2, verso 8. Dice, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Aleluya. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Él viene, él viene, él viene, el Señor viene. Vamos, cobre ánimo que el Señor viene. La rana le hable. No le haga caso al croar de la rana. Escuche la voz de Dios que el Señor viene. Viene saltándose en los montes y brincándose en los collados. Es decir, viene sorteando los escollos. Gloria a Dios. Él salta los muros, salta los escollos. Así saltará usted como corderito en la manada. Bendito sea Dios. Nada lo retendrá. Nada basta. Ya demasiada amargura, demasiada tristeza, un año de confinamiento. Basta, basta, basta. Se desata un espíritu de alegría, de gozo. En medio de la pandemia. Gloria a Dios. Un espíritu de prosperidad. Gloria al Señor. Una prosperidad integral para el espíritu, para el alma y el cuerpo. Bendito sea Dios. Él viene, Él viene brincando. Él viene, Él viene saltando. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Gloria a Dios. Mi amado es semejante el corso, el cervatillo de aquí, que Él está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, tibando por la celosía. ¿Qué más dice? Mi amado habló y me dijo, levántate. Oh, gloria a Dios. Esa palabra es para la iglesia. Levántate, levántate, levántate. Gloria a Dios. A gente que está desanimada. Levántate y te dice, ven conmigo. Aleluya. Levántate y ven, y ven, y ven. El Señor te pide que le levantes y le siga. Vamos, sigamos al Señor. Gloria a Dios. Ese es el amante perfecto. Gloria a Dios. Y le dice, porque ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia y fue. La tórtola viene cuando pasa el invierno. Para los judíos, el invierno es una estación tétrica, una estación que produce sequedad, dolor. Cuando se apagan las flores que están germiendo, se apaga. La nieve los apaga. Pero gloria sea el nombre del Señor, que viene el calor, que viene el verano. Aleluya. Y la paloma vuelve, vuelve el glorioso Espíritu Santo. Vuelve, suelve sobre cada casa. Gloria sea el nombre del Señor. Y te dice, levántate y ven conmigo, ven conmigo. Porque si vamos en voz del Señor, Él nos llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Bendito sea el nombre del Señor. La voz de la tórtola se ha hecho oír en nuestro país. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchemos su voz, una sola voz. Una sola voz. Derribemos los muros. Aleluya. La Biblia dice, con mi Dios saltaré los muros. Sin muros será edificada Jerusalén, dice la Biblia en Zacarías, capítulo 2, versos 4. Cuatro, tercer paso, tercer paso, levántate y ven conmigo. Cuarto paso. Ha pasado el invierno. Ha pasado. Cesó la lluvia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El mundo pregunta, la iglesia responde. Están viviendo un invierno porque le han dado de la espalda a Dios, porque no escuchan voz de Dios. La religión los ha matado. Los ha decepcionado. Gloria a Dios. Los ha decepcionado. Pero hay una iglesia gloriosa que se levanta. El tiempo está agotado. Termino con esto. Termino con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Después de la lluvia, llega la primavera. Levante su mano al cielo. Diga, la lluvia pasa. Viene mi primavera. Vamos, 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 vamos. Viene mi primavera. Gloria a Dios. Viene mi primavera. Gloria sea el nombre del Señor. Señor Jesucristo. Aleluya. Viene el tiempo de higos. Viene el tiempo de higos. Gloria a Dios. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Que viene el tiempo del fruto precioso. Cantar de los cantanes 2.13. Cantar de los cantanes 2.13. Vamos, vamos. Gloria a Dios. La higuera ha echado sus higos. Las vidas encientes dieron honor. Levántate, amiga mía. Esposa mía. Ven, ven, dicen señores. Tiempo de higos. La iglesia está representada por la higuera. Jesús dijo, aprendé de la higuera. Aprendan de la higuera. En el Antiguo Testamento, el libro de Osea, dice que Israel es la higuera. Hoy nosotros somos la nueva Israel. Porque de los dos pueblos hizo uno solo. Efesio. Efesio nos dice la palabra del Señor. Termino con esto. Que de los dos pueblos. Efesio 2.14.15. Con esto termino. Efesio 2.14.15. Nos dice, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. El 15. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Para crear en sí mismo. Los dos. De los dos. Un solo y nuevo hombre. Bendito sea Dios. Aleluya. Él hizo un solo pueblo. Esa higuera que antes era Israel. Ahora es la iglesia de Cristo. Jesús dijo. San Mateo capítulo 24. Aprende de la higuera. Cuando ve que es su fruto. Ya está. Es porque el verano ha llegado. Gloria a Dios. 14 de mayo de 1948. Un pedazo de tierra infértil. Un pedazo de desierto. Solo arenales. Solo arenales. Inglaterra le concede con las Naciones Unidas. Un sector de un territorio inhóspito. Que no crecía nada. Hoy Israel exporta mandarina, naranja, manzana, flores. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios son inalterables. Y aunque a veces nosotros somos infieles. Él permanece fiel. Porque Él es un Dios tres veces santo. Él no cambia ni se muda. Como hacemos nosotros. Bendito sea Dios. Póngase de pie en el tabón. Gloria a Dios. Aleluya.